muy buenas noches querida familia aquí vemos tres hermosas concursantes las cuales han pintado cada una una obra de arte y hoy las vamos a calificar a picasso bueno pásenle la pintura a cada una pintura número uno venga para que nos diga cómo fue que se inspiró bueno siéntese la siguiente pintura siguiente pintura muy bien y la pintura número tres muy bien bueno ahora vamos a ver quién ganó el tercer lugar vamos a la breve explicación pueden sentarse y vamos a empezar por doña esther a ver tía siéntese un momentito cuéntanos doña esther cuál fue su inspiración que sintió cuéntenos vea mi inspiración fue porque yo siempre me han gustado mucho las flores y desde niña a mí me gustaba mucho rayar como rayé aquí porque yo no soy muy buena para pintar pero bueno hice la canastica muy hermosa muy llena de amor muy bien listo según la tía vamos tía Teresa tía Teresa cuéntanos su inspiración mi inspiración fue que yo estaba demasiado niña cuando oí la novela de la casa de las dos palmas pero como era en radio yo no veía ningún dibujo pero me lo imaginaba y quedó grabado en mi mente entonces ya con este concurso recordé mi niñez y me provocó hacer la casa de las dos palmas muy bien perfecto gracias tía y aquí está una casa de dos palmas bueno mi dibujo es una inspiración de mi corazón porque en 69 años que tengo primer vez en mi vida que veo que no se puede celebrar una semana santa entonces mi corazón ha estado triste y al mismo tiempo contenta porque el domingo aquí empezamos la semana santa con la procesión de ramos entonces esta fue mi inspiración la entrada de Jesús muy bien perfecto muy bien ahora vamos a la calificación bueno todos merecen el primer todos merecen el primer puesto pero como todo concurso tararara Jonathan traiga el regalito para el primer puesto tercer puesto ah bueno el tercer puesto un aplauso para el dibujo número 2 bravo levanta el dibujo número 2 que es el tercer puesto muy bien muy bien y se gana este premio un premio maravilloso muestre el premio dirijalo muestre el premio a la cámara el premio el premio wow corazón de Jesús muy hermoso el primer premio ok seguimos con el segundo puesto segundo puesto segundo puesto segundo puesto a ver dibujo número 3 dibujo número 3 dibujo número 3 eso segundo puesto Y ahora el primer lugar. El primer lugar para el número uno. Un premio para el primer lugar, la canasta. Sigan otro premio. Bravo, bravo, bravo. Todos ganaron. Eso, muy lindo.